en este certamen señor taré en las fiestas patrias y está para la sal 2012 tenemos el placer de platicar con una de ellas maricarmen como estas buenas noches muy buenas noches muy bien gracias nerviosa ya vimos la presentación como te sentiste nerviosa apoyo de tus papás fue invaluable de todos tus amigos este pues si me ha dado el apoyo de mis padres y de mis amigos porque te animaste a participar en este certamen platícanos creo que fue porque quiero experimentar algo nuevo en mi vida y bueno pues sin duda de ser parte de las tradiciones y costumbres de ixtapan de la sal también fue por eso para que ixtapan de la sal sea más reconocido por sus bellas tradiciones muchísimas gracias y carmen ellas para las candidatas a rey en las fiestas patrias ixtapan de la sal 2012 yo contentísimo porque seguimos en esta serie de entrevistas a las señoritas candidatas ahora en las fiestas patrias ixtapan de la sal 2 2012 y ahora está con nosotros fernanda como estas nuevas noches muy bien muchas gracias pues en esta ocasión siendo partícipe de esta bonita tradición de ixtapan de la sal así es pues con un poco de nervios pero todo bien todo salí como te sentiste en la presentación en el escenario frente todo ese público pues un poco presionada por porque es mucha gente y pues no estamos acostumbrados pero todo bien porque te decidiste a participar en este certamen pues yo creo que como dice mi compañera es más como por vivir la experiencia y pues hay que arriesgarse claro que sí ahí está toda mi familia apoyándome pues ya conocen a fernanda también candidata a reina de las fiestas patrias ixtapan de la sal dos mil doce muchas gracias fernanda ella es la tercera participante de este certamen reina de las fiestas patrias ixtapan de la sal dos mil doce ellas yo se viene representando a qué colonia ellos a la colonia linda vista porque decidiste participar en esta en este certamen porque siento que no hay mejor forma de vivir nuestras tradiciones de sentirlas más que siendo por parte de ellas y algo que mencionas importantísimos son las tradiciones y costumbres de este municipio claro que tus amigos tu familia estuvieron apoyándote en esta noche de manera sin duda muy muy emotiva si aquí estuvieron conmigo como te sentiste en el escenario frente a todo el público nerviosa contenta feliz la verdad al principio tuve muchos nervios pero ya después al ver el apoyo de mi familia de mis amigos pues ya fue un poco más fácil ella es yo se también candidata a reina de las fiestas patrias en ixtapan de la sal amigos con nosotros grecia quien también está contendiendo por la corona del reino de las fiestas patrias ixtapan de la sal dos mil doce grecia pues ya es hoy fue la presentación como te sentiste en el escenario pues muy muy nerviosa pero muy divertido y muy bonito participando por supuesto en las tradiciones y costumbres de este municipio si es una tradición muy bonita que bueno que la celebran año con año y que me dé la parte la oportunidad de participar creo que es aún mejor en esta ocasión vimos también allí que gritaban tu nombre grecia amigos familiares si agradezco mucho a mis familiares por el apoyo y pues mis amigos que están aquí conmigo porque es un momento muy muy importante porque te decidiste ser parte de esta tradición como es el certamen señor de fiestas patrias en ixtapan pues la verdad es algo que me llama mucho la atención me gusta mucho y pues sí por eso ahí está grecia quien es también para fiestas patrias ixtapan de la sal dos mil doce muchas gracias con nosotros la candidata a reina de fiestas patrias ixtapan de la sal dos mil doce de allá de aguacatitlán bella comunidad de ixtapan de la sal gabriela pues ya hoy fue el día la presentación como te sentiste pues al principio si tenía un poco de nervio de no sé una sensación extraña pero pues al salir y ver a mi gente allá a mi gente de aguacatitlán pues me sentí muy bien con mucho ánimo y pues muy bien pues participando en este certamen por qué elegiste participar en esta tradición pues porque quería formar parte de nuestras tradiciones pues sentirme sentirme que de verdad soy ixtapense sentirme que soy de aquí de ixtapan y pues para vivir la experiencia también más que nada vía familiares amigos ahí abajo también coreando tu nombre sin duda el apoyo de ellos ha sido invaluable sí sí me han apoyado bastante y pues estoy muy muy alegre muy contenta de sí pues ahí están las palabras de gabriela quien también es contendiente a reina de fiestas patrias ixtapan de la sal dos mil doce amigos con nosotros yaqueline quien es también candidata a reina de fiestas patrias en ixtapan de la sal dos mil doce yaqueline pues ya fue la presentación como te sentiste nerviosa muy muy nerviosa pero obviamente vimos a familiares amigos que estuvieron apoyando sí claro sea les agradezco que y en eso sí me encontraba un poco muy nerviosa ya ahorita estoy así como más relajadita el próximo 8 de septiembre la final sí ya prepararnos más para lo que venga porque elegiste porque decidiste participar en este concurso no sé quería experimentar quería ser parte de nuestras quería ser sentirme más parte de ixtapan quería representarlo pues ella es jacqueline quien también es contendiente a la corona reina de fiestas patrias ixtapan de la sal dos mil doce y y y y y